Música Hasta los albergues de Valdivia llegó el teatro itinerante Pues cada día que pasa la situación es más complicada para los más de 5 mil afectados por el proyecto de Hidroituango Tienen a mi preocupado porque de igual manera no tenemos una seguridad de cuando nos podemos ir para nuestra casa Mientras tanto en la iglesia del pueblo cada vez que hay misa se pide por el bienestar y la pronta solución de los afectados por el megaproyecto A los amigos hermanos de Valdivia, ayúdanos a todos En medio de la zozobra de la ruta 90 con el apoyo del ejército nacional quisieron brindar un espacio de entretenimiento para los niños, jóvenes y ancianos que tuvieron que salir de sus casas ante la emergencia Como una distracción para nosotros olvidarnos de todo eso que está pasando allá con nuestras casas Daniel se refiere a la película que iban a proyectar en pantalla gigante Me parece muy bien porque es una distracción para los niños, para que se diviertan a pesar de lo que están pasando Muy bueno porque en estos días hemos estado muy estresados por la situación Y así fue, en la plaza del pueblo no había un lugar vacío Todos estaban felices y atentos viendo la película como si nada estuviese pasando Mucha emoción, alegría, me reí mucho Espectacular, nos gustó a todos, estábamos muy contentos Sin duda alguna una experiencia inolvidable pues para algunos era la primera vez que veían una película en una mega pantalla de 7 metros de ancho por 9 de alto Muy elegante, muy bueno, no se lo había visto así en pantalla gigante Estaba llegado a ver una cosa de esta